¿Las ledemas necesitan las hojas de filo o algún tipo de inclinación? ¿Qué tipo de hojas de grano recomiendas para afilar las ledemas? Nosotros utilizamos pierlas cerámicas y de la marca Spydeco, que para mí es la mejor. Y a mí me gusta utilizar el ángulo de 40mm. Aguanta más. Lo que me gusta es el de 30mm, que es más fino. Pero claro, cuanto más fino, menos acero. Sí, más afilado, pero... exacto. Él, por ejemplo, tiene segunda quemada. ¿Este señor? Exacto. Vale.